hola qué tal yo soy giovanni jerez si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal de youtube y dale a la campanita pero que lo dejen hablar doctor pues yo espero que lo dejen hablar y a usted también me gusta el chiste que hicieron ahorita el final mío ok julio agradecido siempre de venir a la voz dominicana mucho trabajo sí sí ahora a pesar de que la tarima tan clausurado no yo estoy ya estaba aquí bateando por el ensayo benefactor sí sí hay muchas cosas pero tengo que saludar a la personalidad adelante el escenario por favor vino josé el calvo ok pero mandó a serio valga mi saludo de frente caramba señores hoy la actividad de la vida ya están pagas por este caballero que es el griego invita porque te hará está ahí para el cacique tabara hoy vino vendiendo billetes de quiniel a la lotería nacional bajo la batuta de esquí bugalú caramba en la cocina eugenia rojo mi respeto saludo también a 3 gigante que está con nosotros al lado de los míos prometa los míos y ahí me llamaron que corra para villamaría a buscar que hoy está la casa de campo doña marina o silla marina y está la casa de campo de la hermana del jefe o si se está planificando actividades navideñas como cuál para cerrar este 31 de diciembre de 1950 sí bueno estamos en el hotel jaragua tenemos aníbal de peña con violeta cabalcán y cinco chicas norteamericanas bailarinas y hay un consumo mínimo de cuando dos tienes por persona que incluye concurso de sombreros pitos y regalos pero después de pagar y que está capulina está tintán bajo la conducción de pedipo que va a animar a y el doctor finalmente trujillistas váyanse al paso de estas navidades les vamos a dar una tregua sí pero el 2 de enero no se sorprenda si ven un cepillito del sí frente a su puerta porque en ciudad trujillo ningún rango está por encima de la ley he dicho